sí y bueno señores después de la catástrofe del día de ayer que quedamos eliminados con cai que directamente nos mandó al repechaje para poder pelear la clasificación con otros equipos que no va a ser nada fácil sinceramente va a ser muy complicado porque nos puede tocar un equipo ya sea de nicaragua un equipo tico alguno de guatemala y los otros equipos están bien la verdad ya sea el que sea cualquier equipo que te toque de costa rica va a ser muy difícil porque para mí los chicos son los que están mostrando el mejor nivel actualmente y será muy complicado será muy complicado y motagua pues tendrá que enfrentarse a esos tipos a ese tipo de partido que le va a tocar en noviembre el repechaje que fácil no va a ser para nada absolutamente nada y motagua pues perdió haber clasificado directamente a la conca champion entonces vamos a analizar ya un poco más tranquilo con mente cabeza fría como decimos pero hay que hablar las cosas y no hay que escondernos ustedes saben que aquí no estamos matriculados con nadie ni con ningún jugador ni con ningún entrenador y vamos a decir las cosas tal y como son porque aquí nadie nos paga para decir lo que nosotros tengamos que decir así que vamos a hacer nuestro análisis personalmente conforme lo que nosotros manejamos conforme el equipo que manejamos y todo lo que sabemos pues vamos a hablarlo de la mejor manera y obviamente les pedimos sus comentarios que son los que hacen que se enriquezca mejor el canal y sobre todo yo lo tomo mucho en cuenta así que bueno primero que todo motagua ayer perdió de lo lo peor de todo fue la forma en que perdimos ayer porque una cosa es que pierda jugando bien luchando que se vea un equipo con una buena actitud pero lo que es lo que mostramos ayer en el campo es de una completa y absoluta vergüenza por ejemplo ayer no nos vimos como un equipo pequeño un equipo chico un equipo que no se le miraba quizá las ganas de ganar el equipo que podríamos decir nos vimos chicos nos vimos incapaces no tuvimos reacción no teníamos ideas hasta con miedo en ciertos tramos del partido motagua salió de alguna manera como lo dije el día de ayer como con el freno de mano puesto sea un equipo que no se soltó en ningún momento y se miró un equipo como frenado como que como que estaba respetando tanto el rival no sé por qué pero es que se miraba que era un equipo que no jugaba suelto totalmente no me gustó eso la actitud de los jugadores no había capacidad ni lo que me preocupa fue la reacción del equipo que no se le vio una reacción diferente o sea es decir que a pesar de que el equipo vaya perdiendo o cuando estábamos 0 a 0 en la reacción del equipo tuvo que haber sido irse a comer al rival yo realmente pensé que motagua iba a salir con esa actitud de salir con todo a comerse al rival pero no o sea motagua hacía uno que otro destello un chispazo y después lo esperaba en media cancha el cai nos quitó el balón y nunca más lo podemos volver a recuperar no habían ideas no habían estrategias de juego no sé él y hasta cierto temor como lo digo porque no se le miraba la forma de donde por donde motagua tuvo que hasta tenía que atacar este equipo motagua como le dije motagua tuvo que haber sido un equipo que presionara la salida que tratara de recuperar rápido el balón que le cerrara las los pasos la salida al cai pero fue todo lo contrario que nos cerró la salida fue el cai quien nos pedieron encerrada en nuestro propio campo fue el cai el cai fue el que tuvo más ganas el cai fue el que bueno en fin o sea increíble lo de motagua siendo un equipo grande con una gran historia y todo pero eso no jugó el día de ayer y así fue y ahí es donde nosotros decimos dónde está la actitud de los jugadores dónde está la actitud de los líderes del equipo dónde está la actitud de esos que se echan el equipo encima y que sacan la casta y que dicen aquí vamos a luchar y vamos a morirnos en el campo trabajando pero no se vio eso como es posible que hay jugadores que no voy a decir el nombre porque hay varios que caminen en el campo que pierdan el balón y no se les vea esa reacción de recuperación ayer cuántos jugadores podemos rescatar el día de ayer contados con los dedos la mayoría jugaron un horrible partido pésimo de verdad yo creo que ayer el único destacado como lo dije yo fue ruller ruller nos salvó de una gran goleada y de ahí antoni garcía que entró y fue un jugador que se le vio algo diferente este jugador para mí yo hubiese sentado a jason desde el segundo tiempo empezando de verdad porque no estaba no estaba no estaba demostrando mucho y ayer este muchacho trataba de irse le hacían el dos contra uno y se les escapaba realmente antoni garcía un jugador que hay que ponerle mucho ojo es un jugador que tiene muy buena capacidad pero de ahí señores con los con los dedos no se le vio muy mala actitud otra cosa que yo puedo ver el planteamiento que hizo viguevane ayer fue totalmente nulo no funcionó no tuvimos real no tuvimos nada de creación no había sorpresa un equipo con el fútbol muy anunciado muy previsible que cuando votaba agarraba el balón se sabía lo que iba a hacer y no había reacción un equipo que no tenga sorpresa a la hora de jugar es un equipo que es muy previsible entonces se sabe lo que va a hacer jugando hacia los lados de ahí solo jugando para atrás para atrás para atrás nada de balones a profundidad nada de abrir las bandas no había o sea es que la verdad que la banda derecha de motago en el primer tiempo era inexistente no había nadie ahí no teníamos un jugador que estuviera en ese lado porque motagua sólo tenía un extremo por la izquierda que era jason mejía pero por la derecha confiamos que argüeta subiera y bajaba pero es un lateral no tiene tanta proyección si tiene pero no es lo mismo y el que le apoyaba por esa bandera camellito delgado que sabemos que no tampoco y a veces marcelo santos pero necesitábamos ese jugador explosivo que le metiera por eso es que después entró el chino lópez para poderle meter un poco más por esa banda derecha pero sinceramente es que motagua salió sin ideas no había fútbol no había creación y a mí me preocupó eso me preocupó mucho porque de verdad vimos muchas partes del motagua de ninro que no habían ideas que los jugadores no sabían qué hacer en el campo y cuando no hay ideas y no se sabe qué hacer ahí es un gran problema porque lo único que puedes esperar es que los otros equipos te pasen por encima y así sucedió no había nada el motagua no tenía sorpresa y necesitamos de verdad que los jugadores reaccionaran e hicieran algo diferente en el campo y otra cosa y para mí una de las cosas más importantes que sucedió para mí este es un fracaso no lo escondamos es un fracaso porque los equipos de nicaragua equipos de panamá que son equipos que no tienen mucha historia futbolísticamente hay que decirlo no han sido los mejores equipos nos están comiendo el mandado hay que ser realista y yo voy a decir una cosa este fracaso porque primero que todo viguevani se vendió el de que este equipo lo tenía estudiado de que sabíamos cómo le íbamos a jugar y a la hora de la hora se estrelló con un muro y cuando y cuando quiso reaccionar pues no reaccionó no hubo nada se contrató para este torneo para poder luchar por este torneo para poder darnos algo diferente porque realmente necesitamos ver algo diferente en el en el equipo necesitábamos ver que este entrenador le demostrara le diera carácter algo al equipo este motagua no tiene carácter eso es lo principal un equipo sin carácter es un equipo que no lucha a nada no tiene carácter entonces qué competiciones va a pelear si no hay carácter en los jugadores si el equipo no tiene carácter no tiene una identidad futbolística como a dónde vamos a llegar así sin carácter los jugadores no hay forma de que un equipo pueda pelear por los por todo lo demás si no hay carácter no hay ganas no hay lucha no hay entrega el equipo se va a ver de esta forma vergonzosamente como nos vimos ayer yo estoy sumamente preocupado con viguevani porque ayer era para demostrar a que vino el entrenador a que vino ayer son de los partidos en los cuales te cosas te están midiendo minuto a minuto cómo se reacciona el equipo cómo se plantea el equipo hay gente que dice yo no sé si van aficionados ya que acaso el entrenador es el que juega pero quien pone a los jugadores en el campo quien diseña la estrategia de juego quien no son los jugadores los que dicen bueno yo voy a jugar un 4-3-3-1-1-3-5-2 yo voy a jugar así todos tirados atrás y vamos a salir a la contra no son los jugadores que deciden eso quienes ponen los jugadores en el campo ayer prácticamente no teníamos un creativo en el primer tiempo si el único que tenemos que más o menos la hace es con 8 me es con 8 martínez y no estaba hasta el segundo tiempo entró trató de jugar pero ya no no había reacción nada y sinceramente estoy preocupado por big evanes yo estoy ya para mí ya es una alerta clara porque esto para mí es un fracaso él dice que vamos a clasificar en el repechaje pero señores va a ser muy difícil y si motagua sigue con esta negativa no hay forma ni hay por dónde vayamos a pasar y otra cosa este es este mes es de tres clásicos maratón el sábado después creo que jugamos con vida después viene olimpia y después viene real españa o sea señores tenemos partidos bien difíciles y esta es la prueba de fuego para este mes para big evanes ya está el primer fracaso no clasificamos directos a conca champions ahora vienen dos o tres partidos bien difíciles que aunque digan que maratón no está en su mejor etapa pero ojo al maratón el vida está muy bien en vida está en en alza y ustedes saben que héctor vargas es complicado y bueno y después viene el olimpia bueno viene la españa no me acuerdo el orden pero jugamos contra ellos así que motagua podría ser un mes nefasto esto podría ser terrible este mes esperemos que no no estoy siendo negativo simplemente soy realista y las cosas hay que decirlas porque no estamos como lo repito matriculados con ningún entrenador ni con ningún jugador y las cosas hay que decirlas tal y como son así que esta es mi reflexión que opinan ustedes como siempre dejen sus comentarios sean realistas y digan las cosas tal y como son pero siempre y cuando vengan de otros equipos a tirar basura evítense eso que van a ser bloqueados así de sencillo quiero opiniones motagüenses de verdad de los de corazón así que bueno señores un fuerte abrazo como siempre nos veremos en el próximo vídeo chao